Tus amigas me dicen que ya tú no piensas en mí Que tú cambiaste, no eres la misma desde que me fui Dejaste el amor por el jangueo En tu historia ya lo veo que estás feliz Feliz sin mí Sé que me olvidaste y no te creo Sé que guardas la foto y los videos No estás feliz Feliz sin mí Por tu orgullo te borré de mi historia Ahora no salgo de tu memoria Ninguno de estos bobos pueden darte lo que yo te di Solo conmigo tenías algo serio Con este olidito vamos de colegio Lo polvo en los carros, nunca olvido cuando te lo metí Tú decías que eras mía Cuando yo te comía Por eso yo sé Que todavía no me olvidas Tú decías que eras mía Cuando yo te comía Por eso yo sé Que todavía no me olvido Tus amigas me dicen que ya tú no piensas en mí Que tú cambiaste, no eres la misma desde que me fui Dejaste el amor por el jangueo En tu historia ya lo veo que estás feliz Feliz sin mí Sé que me olvidaste y no te creo Sé que guardas la foto y los videos No estás feliz Feliz sin mí Por eso te olvidé Mirá que rápido el amor se fue Días pasaron, las noches se fueron y te superé Y ahora te acuestas pensando Que hubiera pasado si tú hubieras quedado Pero ya te he olvidado Y ahora te acuestas pensando Que hubiera pasado si tú hubieras quedado Pero ya te he olvidado Pero ya te he olvidado No, no, no Tus amigas me dicen que ya tú no piensas en mí Y que tú cambiaste El día en que yo me fui Dejaste el amor por el jangueo En tu historia ya lo veo que estás feliz Feliz sin mí Sé que me olvidaste y no te creo Sé que guardas la foto y los videos No estás feliz Feliz sin mí DJ Chami Mix Fire El más prendido